Don Ciro Robles es un moniquireño de 73 años que por falta de oportunidades en su amada Boyacá terminó probando suerte en la capital del país. La falta de dinero y la densidad de las viviendas en el centro de la fría Bogotá lo alejó hacia los cerros surorientales en busca de un terreno donde él, su esposa y sus siete hijos pudieran vivir de forma más digna. Y fue allí, en Arboleda Santa Teresita, en la localidad de San Cristóbal, donde él y muchas otras familias se asentaron en algo más de 10 hectáreas que vendían avivatos y donde ingenuamente terminaron armando ranchos de latas para dar techo a sus seres más queridos. La supuesta estabilidad de Don Ciro cambiaría nuevamente desde octubre de 2015. Su siembra de papa, de algunas verduras y las pocas gallinas que tenían como fuente de alimento tuvieron que ser vendidas. El motivo, el distrito decidió construir allí, donde había cimentado su nueva vida, un complejo habitacional para 1,031 familias que viven en zonas de alto riesgo. Este programa está desde el 86 y no nos han arreglado, solucionado. Hasta ahora están pensando que solucionar. Yo llevo viviendo aquí 20 años. Pues que nos reubicaban y que nos plata nos daban, sino contra los que íbamos a reubicar. La propuesta que no podía rechazar, porque era eso o nada, se convirtió en un nuevo viacrucis para esta familia boyacense. El motivo, su casa aunque de latas, los albergaba cómodamente. Ahora viven en un diminuto apartamento que el distrito le paga en arriendo, mientras se termina el nuevo complejo habitacional, que se espera después de tanto tiempo sea para noviembre. Nos dijeron que en noviembre, ojalá que no vaya a pasar en noviembre, porque ya estamos mamados, hay un señor que nos pega, porque no le han pagado la red ya tres meses. Entonces, eso es maluco. ¿Por qué no meten gente y acaban de decir, nos entregan a nosotros? Llevo 12 años que nos entreguen una vivienda digna y ese es el panorama que se ve. Y nos dijeron ahora que nos entreguen en noviembre, pues vamos a ver. Hoy, después de tantos años, aunque ilusionado por el anuncio de entrega, sabe que hay problemas de remoción de tierras, según él, creados por los mismos constructores, que puede afectar nuevamente el proyecto. Y ahorita lo que les toca, hasta que no arreglen eso, no pongan lo que están haciendo esos gaviones, esa vaina, teniendo todo ese escombro que echaron de acá relleno, no pueden entregarlo a apartamentos, porque se puede derivar. La Contraloría de Bogotá le puso la lupa a esta obra, en la que se han invertido más de 56 mil millones de pesos y cuya entrega esperan más de 1,031 familias desde hace seis años.